bueno muchachos bienvenidos a otro vídeo más del canal en esta ocasión hablaré respecto a esta esperada nueva película de spawn o spawn spawn o spawn como le quieren decir la cual se anunció no hace mucho tiempo pues el creador del personaje es decir Todd McFarland llegó a un acuerdo con Blumhouse para realizar esta nueva película pero existe gran variedad de problemas este involucrados en este proyecto que podríamos cambiar nuestra forma de pensar al respecto así que por eso lo mismo decidí recopilar toda la info en este mismo vídeo y bueno pues pues comencemos en el punto 1 tenemos el origen del proyecto este proyecto de la nueva secuela o nueva película de spawn más o menos era un reinicio de spawn tiene algunos años en su desarrollo pues en ningún estudio se animaba debido a que primero el personaje ya no era tan popular como lo era a finales de los 90s o principios del 2000 más o menos eso fue como su etapa más famosa de este personaje y por lo cual también los cómics no se vendían tanto e igual las figuras ya también dejaron de venderse tanto porque los fans este no sé qué pasó con los fans de esta franquicia se fueron desapareciendo poco a poco realmente es un caso raro pues los superhéroes pues nunca pasan de moda así que no sé a qué se deba si no hubo ninguna reinventación del personaje una reinvención de los de los diseños no entiendo por qué es a qué se deba esto pero el personaje si fue perdiendo muchos de sus elementos de popularidad tal vez no llegó a más público nuevo eso quizás fue el problema entonces no sé qué se deba pero este fue uno de los elementos por los cuales esta película desde mucho tiempo es que la película la primera se lanzó en los 90s entonces está este proyecto desde cuando tienen preparándose y nunca ha llegado a concretarse y bueno este quizás eres uno de los problemas por la popularidad del personaje que se ha perdido o se ha mermado con el tiempo pero en fin otro pero es que el mismo el mismo creador el mismísimo creador del personaje es decir togma farland quería dirigir este proyecto eso empezó hace como dos años esto esto también alejó a muchas compañías que estaban interesadas de querer hacer la película pues obviamente esta persona a pesar de que es el creador que tanto puede saber en el rol de la dirección o de la creación de persona que sabe de ventas de marcadeo todo ese tipo de detalles si lo sabe porque manejó una empresa grandísima que ahorita pues prácticamente no es muy grande por la situación en la que está pero bueno éste llegó que era era otro gran problema por lo por el cual la película no llegaba a desarrollarse él le digaba ok está muy padre aquí está el concepto la compañía le hacía ok me gusta te lo voy a comprar y le decía no pero es que yo lo voy a dirigir así como wey pero por qué o sea te compramos los derechos hacemos nosotros la película y ya no que él no quería hacer los derechos si él no la dirigía así que esto cerró la puerta muchas veces para que se hiciera la película y esto por capricho de este creador no pero bueno al final después de mucho tiempo y por azares del destino se logró el gran logro de llegar a un acuerdo con bloom house esta compañía que hace muy buenas películas de terror y eso decidieron por fin producir la película con las reglas de que tenía este creador es decir con su propio guión y que él mismo fuera el director pero esto nos lleva hacia el siguiente punto que lo comentar ahorita pero es interesante que bloom house haya aceptado todas las peticiones es muy difícil que una compañía acepte todo esto porque exigir que tú vas a dirigir la exigir que tú tu guiones como lo tienen que respetar al 100% sin modificaciones todo ese tipo de cosas no pasa normalmente ninguna compañía pero bueno bloom house algo le vio al proyecto y es interesante no y bueno en el punto 2 tenemos el bajo presupuesto recientemente se liberó la información del presupuesto con el que contará la película y es realmente bajo prácticamente son dos pesos bueno no es tan poco pero bueno son 10 millones de dólares lo cual hoy en día no es nada para una producción decente pues películas que van directo a dvd o formato casero suelen costar incluso más que esto así que realmente es preocupante pues nos indicaría que el proyecto podría quedar realmente mal aunque como se dijo estar enfocada en el género de terror por lo cual podría hacerse algo bueno pues estas películas no necesitan de tanto presupuesto eso es interesante quizás por esto bloom house lo aceptó quizás la idea es hacer un film de terror y esto pues no es tan caro no es una película de superhéroes no es un héroe que va a ir peleando y luchando contra infinidad de malos o hordas gigantes quizás no quizás va a estar enfocada en el género de terror con algunos sustos o algo así y esto obviamente reduce la calidad la cantidad de dinero que se necesita y quizás vaya por ese lado uno de los productores de bloom house mencionó que para lograr que la película sea realmente buena buscan no pagarle absolutamente nada a ninguno de los actores esto parece o sonaría ridículo verdad pero bueno esto no es nuevo para bloom house pues ya han hecho esto con otros proyectos antes esto pasó con la primera película de the perch y con la primera película de paranormal activity o sea la actividad paranormal por lo cual el estudio tiene experiencia en crear proyectos con muy poco presupuesto y que generen dinero aunque ya sabemos qué clase de de cal de películas o de calidad podemos esperar pues así que si vemos la primera película de perch la vez está chafísima de hecho se lanzó creo que directamente en dvd y después fue cuando le vieron que tenía que era que era bastante buena y popular a pesar de que no tenía mucha calidad decidieron lanzarla en ciertos cines o ciertos mercados en dvd esto es muy común muchas zonas lanzan las películas en dvd y después en otras zonas si llegan a cines y lo que y por eso mucha gente luego cree que si llegan directamente a cine cuando realmente al principio su formato fue directamente a dvd esto pasó con the perch y originalmente esto iba a pasar con paranormal activity pero la paramount vio le vio futuro y decidieron lanzarla en cines pero esta película también iba directamente a dvd entonces estos estos tipos estos creativos de blumhouse vieron es debieron este nicho de hacer con poco y con poco presupuesto películas que se han hecho este millonarias con muchísimo dinero entonces ellos le han atinado a este tipo de conceptos es interesante que se hicieran con nada pagándole nada a los actores ya cuando tuvieron éxito pues ya después les pagaron algo de dinero pero al principio lo hicieron sin nada y es interesante que hayan aceptado los actores trabajar así pero bueno aunque claro las películas mencionadas pues son relativamente fáciles de grabar por lo cual quizás se siga un concepto similar de material encontrado con esta entrega cosa que aún no se revela y es que si podría irse por allí digo si tienes solamente 10 millones no puedes dedicarle gran tiempo en pantalla al personaje tienes que poner unos personajes aparte y basar la trama en que él aparecerá de vez en cuando no no ponerlo siempre en pantalla sería más costoso hacer los gráficos cgis hacer el traje no sé o sea yo lo veo complicado así que yo creo que quizás iría como por ese lado de algo económico material encontrado o una trama involucrada que aparezca él de repente me imagino que iría por allí no pero bueno en el punto 3 tenemos el elenco debido a que obviamente no se le pagará a nada nada a los participantes pero nada podemos esperar que el elenco sea sólo de novatos o actores amateurs por lo cual no veremos ninguna cara conocida lo cual tampoco es malo pues en las películas de terror es algo muy común así que en este aspecto no hay nada que por qué esperar tanto de cuando el elenco todas las películas mencionadas actividad paranormal de purge ninguna tenía el elenco conocido o eran actores nuevos que querían meterse a la industria y aprovechaban estas oportunidades como para que el público los conociera y de aquí llegarán oportunidades que eso suele funcionar y muchos lo hacen como para dar un salto e incluso aceptan por eso mismo trabajar sin ningún pago para abrirse futuro no entonces me imagino que esto va a pasar con esta película ningún actor conocido pues para hacerse famoso y bueno abaratar costes y bueno en el punto 4 tenemos la trama por ahora sólo se sabe que la película no será una de superhéroes sino más bien la de un cazador o más un cazador de maleantes o algo así como un boogeyman vengador claro teniendo los elementos respectivos del personaje lo cual no será para nada mal este que muestran a un spawn ya activo en venganza y que su origen se ha contado en flashbacks ligeros no flashbacks tan extensos y sería el modo más barato o económico para realizar la película incluso el creador dijo que sería algo similar a jacks o tiburón lo cual nos deja pensando en qué diablos quiere hacer pero bueno si lo entendemos que es como jacks o tiburón que sólo aparece de repente o en ciertas partes me imagino que por allí iría este concepto que spawn aparecería solamente cuando sea necesario y no estará todo el tiempo pantalla ni la trama se basará en todo el tiempo en él sino que sería como una especie de espectro o algo así que aparecería en ciertas partes y con esto posiblemente pues abaratas el costo muchísimo y a tener actores sin desconocidos sin ninguna paga en pantalla todo el tiempo esto justificaría que sean sólo 10 millones de dólares en la producción no y bueno también se mencionó que la película va a ser a raider es decir que tendrá gran cantidad de escenas violentas y de gore y todo tipo de cosas lo cual va muy de la mano con el personaje y con la compañía productora estas compañías están acostumbrados a realizar este tipo de escenas este tipo de conceptos de purge tienen mucho de este tipo de cosas entonces no me extraña que esta película aparte que hay un nuevo boom de películas de terror en a raider ahora que también y se supone que fue este tipo que realmente no tiene gran cosa pero es un boom para atraer público por el morbo también funciona bastante bien y dijeron bueno vamos a agarrarnos de este mame para colgarnos y se anunció con bombo y platillo que va a ser a raider o para mayores 18 años supuestamente aunque aquí no suelen llegar como de 15 pero bueno ya está anunciado de este tipo bueno en el punto 5 tenemos la fecha de estreno por ahora no hay ninguna fecha concreta para su lanzamiento pues el proyecto por ahora está en la fase de planeación por lo cual sólo nos queda esperar más info respecto a esto que yo creo que ya vendría saliendo a finales de este año o inicios del del próximo cuando inicie la producción así que bueno estaremos al pendiente de esta info y estos detalles que supongo eventualmente saldrán en conclusión por último de esta info sería que esperamos que no la rieguen suponemos no puede ser peor que aquella mala película del 97 no que era pésima era un bodrio no hay hay una ligera esperanza de que que pueda resultar mejor aunque que tampoco es de fiarse porque el poco presupuesto con el que cuenta es muy 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 bajo así que una producción decente hoy en día necesita mucho más yo me quejaba de que y te había tenido como 35 45 millones que se me hacía muy poco y hacer esta película con días me parece como que no que va a salir de esto no una película como de serie una serie de televisión entonces no sé qué va a pasar pero bueno hay que dar el beneficio de la duda hasta ver cómo va resultando el proyecto tras ver los los primeros detrás de cámaras las primeras escenas y hasta ver el primer tráiler sabremos qué tal este depara este proyecto por ahora estamos simplemente en la expectativa no sabemos realmente cómo vaya a ir pero bueno aquí termina este vídeo muchachos me gustaría saber qué opinan al respecto de esta película si esperaban este nuevo reinicio si son fans del personaje si están de acuerdo en que ahora esté enfocada más al género de terror lo cual según yo en buena mejor con el personaje siento que me gustaría mejor entonces me gustaría saber qué opinan al respecto si realmente es para nuestra película qué es lo que esperan y bueno manifieste en los comentarios ya saben muchos suscríbanse si no lo están activen la campanita para que les lleguen todos los avisos de los nuevos vídeos que se van subiendo muchas gracias por sus likes se agradece eso mucho además de que compartan el vídeo también lo agradezco bastante porque con esto ayuda a que el canal sea más conocido que llegue más gente y claro a que yo les pueda tener más info por con de interesante para ustedes gracias a sus compartidas de vídeo y sus likes eso se agradece bastante y bueno vienen próximas promos de la premier de la película de sony pictures que la línea mortal al límite que es un remake o algo así es el remake secuela de la que ya película noventera del línea mortal el fat liners que se llamaba flat liners no fat liners flat liners y es muy buena la película original entonces esta película no sé cómo vaya a resultar ya veremos qué tal está así que si son de guadalajara y quieren ir a verla anticipadamente pues estén muy al pendiente de el facebook de critic site además de la página web que es triple punto critic site punto com ahí voy a estar poniendo la promoción para que participen y se ganen su pase doble para asistir a esta función y bueno recuerden que ya está la promo de los funcos al aire aún no llegamos al número requerido de la visita así que si ya están participando pues compartan de nuevo el vídeo para que llegue a más gente y si no están participando pues participen el vídeo lo pueden encontrar aquí en el canal viene la próxima promo de balan rush de estos accesorios de pc de la compañía repco que están muy muy cool tiene muchas cosas interesantes los teclados están súper padres después cambiar los tonos de luz después después voy a hacer un vídeo junto con beto de escuadrón gamer mostrando los efectos de luz de todos estos este teclados para que los vean que están bastante cool y todo ese tipo de cosas y mencionarnos qué cosas les gustan más los teclados los maos los kit gamers todos estos detalles mencionan aquí en los comentarios y bueno también cuando suben las fotos pueden comentar estos en el facebook así que bueno esto sería todo por este vídeo muchachos y nos vemos hasta la próxima entrega extra por esta entrega extra por esta entrega un espectáculo que tenemos un artista de cosas que no nos hagan extra por esta entrega extra por este vídeo extra por esta entrega extra por esta entrega extra por este socio Gracias.